Hoy te tengo que olvidar Y una frase queda en tu lugar Es lo que dijo el que aprendió Que amar es tiempo perdido Si no es correspondido Donde hubo amor Quedaron las cenizas en mi corazón Sé que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Porque si alguien lo dijo Se vuelve un dicho Se vuelve parte de tu camino Se convierte en una verdad Porque si alguien lo dijo Lleva las lágrimas de una verdad Que el tiempo no borrará ¡Épale! No borrará Lo dicho dicho Porque si alguien lo dijo Se vuelve un dicho Se vuelve parte de tu camino Se convierte en una verdad Porque si alguien lo dijo Lleva las lágrimas de una verdad Que el tiempo no borrará Que el tiempo no borrará ¡Venga, Pepe! ¡Échale, mi luna! No borrará Lo dicho dicho Parece un dulce, ¿verdad? Sí Pero esta está mucho mejor Van a volver a su infancia con esto ¿Tengan? Ahí estás, ahí estás Está chido Se divierten ¿Por qué te dieron tanto dinero? ¿Eh? Sí Tú les diste algo Y ellos te dieron dinero ¿Por qué o qué? ¿Qué era? Eran unas vitaminas Para el gimnasio y ya ¿Tragiste lo que te pedí? Sí Papas y esto Ándale, perfecto Gracias Mira, qué chaval Mira, qué chistoso Tu jefa dice que no sirves para nada Y yo creo que por lo menos Para traerme mis cosas sí funciones Así que por eso Tu propina, campeón No, no, gracias Yo no necesito ni nada De ti ¿Qué pasó, gallo? Gracias ¿Qué pasó, mi Diego? ¿Qué milagro? ¿Ya no te había visto por aquí? Es que andaba enfermo ¿Ah, sí? De gripa Ah, mira ¿Y ya estás bien? Sí, gracias Qué bueno Que tengas un bonito día Igualmente ¡Mamá! ¡Mamá! Ángel, ¿qué haces aquí? Dame, ¿qué va? Te escapaste del centro de rehabilitación Pero ya nada más Como vienes todo drogado En el tomo Fue un compameo para un chemo Pero ya no tengo Dame para otro, ¿no? No, no, no ¡No! ¡Ándale! ¡Le están robando a doña Juquita! ¡Que alguien ya me la patruya! ¡Suéltelo, es mi hijo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¿Está bien? Gracias Sí, estoy bien Ay, Juquita Me da mucha pena Pero ya hasta reunieron firmas Y yo la verdad No me puedo echar encima A todos los padres de familia Dígales que se pongan en mi lugar ¿Qué tal si fuera un hijo suyo Que tuviera ese problema Con las drogas? ¿O un familiar? ¡Ándale! No, no puedo Lo siento Ya la decisión está tomada Pero señorita Déjeme seguirme ganando la vida honestamente Por favor ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no venden otra calle? Mire, vamos a hacer esto Termine de vender en esta semana En lo que va encontrando otro lugar Donde ponerse Pero, directora Por favor Es mi última palabra Y le voy a suplicar Que le diga a su hijo Que ni se aparezca por aquí Porque si no voy a tener Que llamar a la patrulla Para que se lo lleven ¿De qué dulces hablas? No, de las vitaminas Los suplementos Y eso Es que Luego tienen nombres bien raros Pues mejor les digo dulces Pues sí Oye, qué popular te has vuelto Tu teléfono no deja de sonar Y te llegan muchos clientes Ya ves Te dije que iba a ser un exitazo ¿Sí o qué? Oye, sí Eso es lo que estoy viendo Ya deberías de cortar Una flor de tu jardín ¿Qué pasó, mi Diego? ¿Otra vez esperando a tu mamá? Sí Pero como siempre no llega Hoy de plano Nadie se quiso Quedar conmigo a esperarla Híjole Pues yo ya me voy Si no te acompañaba Pero ¿Vivas muy lejos de aquí? No tanto A ver, ven ¿Te sabes tu número de celular? Sí Te presto el mío Márcale Gracias El número que usted marcó Está fuera del área de servicio ¿Qué pasa? Me manda a buzón Híjole ¿Qué hacemos tú? Bueno ¿Te sale la dirección de tu casa? Sí Hasta tengo las llaves Igual y me voy en camino No No, no, no Es muy peligroso A ver, déjame pensar Llegamos Ay, gracias mi ayudante Porque está bien pesado todo ¿Verdad? Pásale, pásale Ay, déjalo donde puedas Deja las cosas donde puedas No te preocupes Es Ángel, mi hijo No es malo No, no hace nada Sé que es su hijo El drogadicto Sí Ahorita no estoy mal Nada más me pongo así cuando ando drogado Y la neta Ni me gusta que me vean Cómo me pongo así de loco ¿Y por qué te drogas? Es mi vicio Como si Tuviera sed todo el día Y por más que tomas litros Y litros de agua No se te quita Yo hice un trabajo Sobre las drogas Y son muy malas Son lo peor Te destruyen a ti Y a la gente que quieres Por eso tú no consumas nada, ¿eh? Nada Porque luego te envicias Y ya no puedes dejarlo Yo investigué Hay mucha gente que ha podido dejarlas ¿No te gustaría? Sí Pero, tacanijo Cómo quisiera regresar el tiempo Tenía más o menos tu edad Cuando me ofrecieron mi primer toque Ojalá le pudiera decir Al ángel del pasado Que no lo aceptara Tal vez No puedes decírselo Al ángel del pasado Pero sí el de ahora Y ya no valgo nada ¿Sabes qué sería mejor? Si me desaparezco Y me muero solo como un perro No digas eso, mijo Tú vales todo el oro del mundo Tu mamá me dijo Que cuando estabas más pequeño Te parecías mucho a mí ¿En serio se parecía a mi doña Cuquito? Sí Era así de guapo como tú, ¿eh? Y así de ocurrente Y así de simpático Y muy sano Yo ya no soy nada de eso, jefa Ya soy un desgraciado Y yo Tú no eres malo No Solo que te pasó lo mismo Que me está pasando a mí Que estás solo Mira Lo podemos arreglar Aunque sé que Soy más pequeño Si necesitas un amigo Aquí estoy yo Así es, hijito Ahora que no estás drogado No me das tanto miedo Diego Confianditas, ¿eh? ¿Diego? ¿Diego? ¡Diego! 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 El chamaco no está en su cuarto Tranquila Seguro se fue a casa de un amigo y ya Ay, no entiendo Cómo se me pudo haber olvidado Ir por Diego a la escuela Pues cómo no se te iba a olvidar, chula Si le estábamos pasando re bien en el motel Ay, sí Yo también la pasé padre Pero Pero, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué tal que le pasó algo malo? A ver, mira Las noticias malas se saben rápido No te preocupes Va a aparecer No, mira Me voy a salir un rato A ver si Si lo encuentro en algún parque cerca Bueno, yo te acompañaré Pero la neta Siendo bien cansado Me voy a echar una pestaña, ¿eh? Sí No me tardo Ay, buenas Aquí le traemos a su hijo Ay, Diego Condenado chamaco ¿Qué hacías? Con la señora de los huecos Dulces Como no pasabas por mi doña Coquita Me hizo compañía Pero nada más que pues Teníamos que pasar primero a mi casa Porque veníamos bien cargados Con mi mercancía Y ya Pues luego lo trajimos para acá Pues no sé Si darle las gracias Es lo menos que podrías hacer, ¿no? ¿Y yo cómo sé Que no se querían robar a mi hijo? ¿O que se lo llevaron Para enseñarle malas mañas? Vea nada más Las fachas de su hijo Oiga, ¿usted dejó a su niño A la mitad de la calle ahí solo? Pues no lo iba a dejar ahí Tome No, gracias, madrecita Se lo hicimos por puro gusto Y por precaución Y usted debería de cuidar más a su niño Hay mucha gente mala rondándolos Así de bien Como usted cuida al suyo Que parece vagabundo Vámonos, Ángel De veras Cuídate, Diego ¿Qué? No dije ninguna mentira Esa señora y su hijo Da lástima Ojalá tú me quisieras La mitad de lo que ella quiere Y cuida a su hijo ¿Ya estás listo, Diego? Ya Solo me falta un libro Órale, dulces Ya Si quieres que te lleve Apúrate Que tengo un chorro De cosas que hacer Ya Vámonos Ya Vámonos No grites Que vas a despertar a Nico Ándale, vámonos Buenos días Buenos Hola Deme unos dulces Los que sean Ah ¿En serio? Ustedes nunca me compran Eso se está bien Tome No, no, no Si son para mi niño es gratis Ándale, córrele Que te cierran la puerta Adiós Adiós, mami Yo Yo quería decirle que Pues que gracias Por cuidar a mi hijo Y llevarlo a la casa Lamento mucho Lo que le dije a usted Y a su hijo Sí No, no se preocupe Nadie nace sabiendo Cómo ser mamá No conozco una mujer Que sea la mamá perfecta Pero ¿Le puedo dar un consejo? Digo Con la experiencia que tengo De madre soltera Enfoques en su hijo Vea por él No vaya a pasar algo Que después pues Se arrepiente De lo que no hizo ¿Verdad? Sí, está bien Gracias Te lo digo dulces ¿Quieres? Bueno Estos los traje de mi casa Se ven bien ricos ¿Quieres uno? No, gracias Con esto Ya contesta Pues no me deja Concentrarme eso Ay, a ver Deja ver Ay, es de la escuela De Diego Deja ver qué quiere Sí, sí, contesta Bueno ¿Cómo que mi hijo vomitó Y está convulsionando? Ah, le compré unos dulces Con la señora que vende afuera Con doña Cuquita Ángel ¿Qué haces aquí? Mira Tan arregladito y todo Si me quiero salvar Tengo que cambiar, ¿no jefa? Ya me voy a poner a buscar una chamba Vas a ver que ahora No te voy a fallar Ni a ti Ni al Dieguito Es más Ni a mí, caray Yo te creo Vas a ver que vienen Cosas bien buenas Para los dos Ay, aquí lo presiento Por acá Qué bien te ves Mira, nada más Es ella Es ella, deténgala No, 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 señorita Doctora, mire Mi hijo está bien No está drogado ¿Qué pasa? No, no, no Por favor No es por eso Que se los van a llevar A los dos ¿A los dos? Sí Uno de los niños Se intoxicó con sus dulces ¿Pues qué les puso? ¿Qué tenían? ¿Dulces? Fentanilo ¿Y eso qué es? Es una droga Muy potente Y muy peligrosa ¿Droga? No, no puede ser Yo no uso drogas Y no conozco a nadie Que lo haga Es tan peligrosa Esta droga Que si su hijo Hubiera consumido Un poco más En este momento Estaría muerto ¿Muerto? Tiene fractación Neurológica y digestiva Derivado de la ingesta Del opioide sintético Va a tener que estar En un tratamiento De supervisión Y de desintoxicación No, le juro Que no estoy entendiendo Nada, doctor No se preocupe, señora Todos nos vamos a encargar De que se aclare Lo que le sucedió A su hijo ¿Y ustedes quiénes son? El agente Hernández Y su servidor El agente García Agencia Antinarcóticos Estamos a cargo De la investigación De lo ocurrido A su hijo Pronto se va a aclarar Ya tenemos A una presunta detenida Yo soy el que debería De estar encerrado, jefa No, usted Sin tocarla No, ninguno de los dos Los dos deberíamos De estar libres allá afuera Haciendo nuestras vidas Pero es que No entiendo En qué cabeza cabe Que yo Fuera tan desgraciada Como para ponerles Algo en los dulces A los niños De locos A mí me interrogaron Los agentes esos ¿Por qué? Que porque según yo Soy el que le daba Las drogas para venderlas Ay, no Les dije que no Pero no me creyeron Nada más que Tampoco me lo pudieron comprobar Necesito mucho de ti ahorita Tú tienes que ser Mis ojos allá afuera Mis oídos allá afuera Ángel No te vayas a drogar Estoy en tus manos Sí, jefa Se lo juro Que aunque tenga ganas De meterme algo No lo voy a hacer Por ti Por los dos Ay, canijo chamaco Yo sé Que desde que tu papá Y yo nos divorciamos No he sido buena contigo Pero es que te veo la cara Y lo veo a él La diferencia Es que yo a él Ya no lo quiero Y aunque no sea Tan cariñosa contigo Te juro que a ti sí Te quiero, hijo Te amo Ahora que te den de alta Te juro que las cosas Van a cambiar Y lo primero que voy a hacer Es pedirte perdón 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 Pues por lo egoísta que he sido Perdón 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 ¿Qué me pasó? Pues que te comiste Los dulces Que le compré a doña Cuca Y contenían droga Yo no comí de esos dulces Comí de los otros ¿Cuáles otros? Los que estaban en la casa No, en la casa Nunca hay dulces Yo nunca te compro de eso Sí En el mueble donde pongo mis libros Ahí habían unos dulces Agarré algunos Y esos fueron los que me llevé a la escuela Y me comí uno ¿Dulces en la casa? Camarada, entonces ahí si quieres más dulces ¿No te avisas, va? Va, hermanito Órale Chido Échale ¿De qué dulces hablas? Pues que detuvieron a doña Cuca Porque pensamos que sus dulces contenían droga Eso no es justo Doña Cuquita no hizo nada No debería de estar detenida Debes de hacer algo Llama a la policía Y que yo les cuente la verdad No Yo creo que lo mejor es no decir nada ¿Eh? No, mi vida no te pare Esos dulces pueden hacer daño a otras personas Y a niños Y necesito que sepa Que doña Cuquita no hizo nada Perdóname, jefa Yo sé que te dije que ya no iba a drogarme Pero Ya no puedo más con esto Mi jefa se puso en mis manos Y ya no le voy a fallar Ya no soy un niño Ya necesito estas malditas drogas ¿Esto es tuyo? No No, no sé qué sea Parecen, pero parecen dulces, ¿no? No es tuyo Entonces lo puedo tirar a la basura ¿No estás idiota o qué? ¿Eh? Dame eso ¿Qué hay una fortuna, mujer? Esas son tus drogas Tus vitaminas Las que les vendes a los clientes ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo pudiste meter esta porquería en mi casa y con mi hijo? ¿Y qué vas a hacer, chula? ¿Qué? ¿Me vas a dejar? Eres adicta a mí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Esto Entregarte a la policía Lo escuchamos todos, señora ¿Y ustedes qué o qué? Policía antinarcóticos Señor Nicolás López Queda usted detenido Como presunto responsable De venta y distribución de droga Mi hijo pudo haber muerto Por tu culpa, desgraciado Doña Refugio Cúquita A título personal Y a nombre de la sociedad de los padres de familia Quiero ofrecerle mi más sincera disculpa No, pues le agradezco, de verdad Pero, mire, la mera verdad Es que todo lo que pasó No se arregla solo con una disculpa Lo sé, Cuquita De verdad lo sé Por eso, como reparación del daño Por el señalamiento que yo le hice Pues hemos pensado Que a partir del día de mañana Puede tener un lugar designado En la cooperativa Para que pueda vender ¿En la cooperativa? Sí, así ya se evita el sol, la lluvia Los peligros de la calle Ah, pero eso sí Va a tener que vender cosas nutritivas Sanas, frescas ¿Qué le parece? No, pues yo qué más felicidad Que venderles cosas sanas Que para los niños que crezcan Pues muy fuertes y grandes Entonces, ¿acepta? Pues, claro que acepto Qué bien, Cuquita Ángel, de verdad Me da mucho gusto Que por cuenta propia Hayas decidido regresar A tu rehabilitación, hijo Si quiero seguir ayudando a mi jefa No hay otra forma En que pueda hacerlo Más que dejando las drogas Para siempre Señora, y usted no se preocupe De verdad En unos días nosotros Nos vamos a comunicar con usted Para decirle ¿Cuándo lo puede venir a visitar? Mientras tanto Tenga toda la confianza En nosotros, por favor La tengo Vale Hijo Voy a estar bien, ma Yo sé que sí Y voy a estar mucho mejor Lo vas a hacer muy bien Vas a estar bien Para nosotras Nuestros hijos siempre serán como Ese niño que dejamos llorando El primer día de la escuela Hay que dejarlos crecer Que maduren Que se enfrenten a los obstáculos Que la vida les pone Cuide a Diego Es un niño hermosísimo Además, los niños crecen bien rápido Sí ¿Qué hace? Oiga, qué bueno es, Dieguito Con toda la tecnología Me está enseñando muchas cosas ¿Verdad? Tiene el hábito de estar todo el día En esas cosas tecnológicas Mientras sea un buen hábito Qué bien Pero hay muchos Y los hay también malos Y en esos malos Hay que cuidarse Porque como dice el dicho Quien un mal hábito adquiere El esclavo de él vive Y muere Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!